Hola amigos de Cinco Días, buenas noches. Estamos aquí para traerles de nuevo a Guillermo Ricard tal como les prometimos, pero en esta ocasión vamos a hablar de los viajes que hacen tanto alrededor aquí en el país como en el extranjero. Bueno, pues nos recordamos que Guillermo Ricard lo trajimos hace unos días hablando de cómo describe en su libro fotográfico una secuencia de lo que son los lugares más bellos alrededor de la República Dominicana en nuestros fondos de los mares, donde él nos contaba que decían que había poca cosa que ver y la verdad es que las fotos son sorprendentes. Por eso dicen que una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Bueno, pues hemos traído de nuevo a Guillermo para que nos hable de esos viajes que ellos hacen donde podemos fotografiar tantas cosas bellas y aprender de la naturaleza para que sea el mismo quien nos diga, ¿verdad? Hola, Guillermo, bienvenido de nuevo. Gracias, Mónica, nuevamente. Tenemos aquí, tengo aquí la computadora, amigos, porque estamos viendo algunas de las fotos tomadas por Guillermo. Esta me dice que fue en Cozumel. Fíjense que esta es del fondo del mar. Esta fue en Cozumel, ¿verdad? Esta fue en Cozumel. Entonces, háblanos primero de que hace la historia. Yo quiero mostrar este camino, esta foto que dice Camino a lo más alto del Caribe. Y dice así porque es una imagen de... Compartición en el Pico Duarte. Exacto, a la subida al Pico Duarte. O sea que es bellísimo. Miren cómo se ven los rayos del sol. Si la pueden poner de nuevo la imagen. ¿Cómo se ven los rayos del sol? No, no es esa, es la del sol, esta. Mira, cómo se ven los rayos del sol, los árboles. Bueno, la verdad es que es una foto lindísima, ¿verdad? Guillermo, háblame un poco de cómo inician estos viajes, cuáles son los próximos que tienen, qué podemos esperar en cada uno de estos viajes, cómo inscribirse, estos grupos, si son mixtos, si son para personas que les gusta mucho la naturaleza. Cuéntame. Mira, hay dos modalidades de viajes que hago. Hay viajes locales con grupos de fotógrafos de amantes de la naturaleza, específicamente con el grupo de Adfona, Asociación Dominicana de Fotógrafos de Naturaleza. Pero básicamente las de buceo son en particular, son con algún compañero. En el caso de las que tengo planificado y las que he hecho anteriormente, es con el arquitecto Mario Delgado Malagón, que recientemente salieron varias fotos de él publicadas en National Geographic. ¿Andaban juntos ustedes? Generalmente van juntos y cada quien tomó sus fotos. Exacto. Estuvimos juntos en Bivini, cuando él tomó esas fotos que salieron. Pero a él tiene otra de Crystal River, que no estábamos juntos. Pero sí estuvimos juntos en Crystal River, pero no tuvimos la suerte, como te comenté, de que tuviéramos la cantidad de manatíes que fuimos a ver, porque estaba la temperatura diferente. Entonces, como estaba caliente en la zona donde normalmente vivían, no fueron a las playas o a las aguas de Crystal River, que son un poco más calientes que la que ellos normalmente frecuentan, para coger el calorcito. Estas son una de las características de este tipo de viajes, señores, que no siempre se encuentra lo que se va a buscar, porque son manadas de animales, grupos, y que muchas veces hay condiciones que no se dan. Y entonces hay que ser paciente. Totalmente. Hay que ser paciente. Y para tomar este tipo de fotos, señores, miren, por ejemplo, la que tenemos en el fondo, hay que tener, además de esa sensibilidad artística, también mucha paciencia, me imagino, ¿verdad? Yo soy un amante general de la naturaleza. De hecho, como te comenté en el programa anterior, vamos a ir, o fuimos, perdón, el fin de semana pasado, a la Laguna de Oviedo, y tenemos planificado también juntarnos a una noche, posiblemente en Baní, donde vamos a hacer astrofotografía. Guau, qué maravilla. ¿Por qué en Baní? Bueno, porque es donde menos luz, o, ¿cómo se llama? Ruido, ruido de luz hay en esa zona, aparte de que es una zona con una topografía interesantísima, que pueden salir buenas. ¿Y estas astrofotografías a qué te refieres, Guillermo? Bueno, pues son, porque no van a ser con telescopio, me imagino. No, 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 son con la cámara con gran angular, donde se toma parte de la imagen de la zona y parte de la Vía Láctea, en este caso. Y guau, me imagino que debe ser bien impresionante, pero por supuesto, a las personas que les gusten mucho estas cuestiones de astrología. Se arman grupos, inclusive grupos donde se enseñan. De hecho, yo no soy un experto en ese tipo de fotografía, pero van a haber expertos o personas con ya mucho más experiencia que van a hacer ese tipo de cosas. Como es el caso de, como te comenté, de la Laguna de Oviedo, donde fui con un grupo de fotógrafos de aves, yo no soy un experto en aves. Y ellos dan las pautas. Ellos dan las pautas, sí. Entonces, ¿cómo se arman estos grupos, Guillermo? Por ejemplo, si hay, vamos a poner de ejemplo estos dos viajes, el de la Laguna de Oviedo, que el objetivo es fotografiar las aves, y el de fotografiar en Banín los astros. ¿Cómo se arman? ¿Cuántos días generalmente son? ¿Dónde se quedan? ¿Cómo es la logística? Bueno, hay variado. No es de una sola forma. Pero son iniciativas de los grupos a los que pertenezco. Son iniciativas que dicen, bueno, mira, ahora viene una cantidad X de pájaros y entonces vamos a ver. Inclusive también lo he hecho para desove de tortugas. He ido a Bahía de las Águilas porque sé que hay desove de tortugas. Las tortugas son muy planificadas y entonces se sabe más o menos qué días pueden ir. No se sabe la hora, pero sí se sabe el día que puede ir una tortuga a tinglar porque ya ha desovado anteriormente. O sea, que los animales tienen sus ciclos que son iguales. O sea, el siglo, los meses en que se aparean, los meses en que traen las criaturitas, eso siempre es constante. Nosotros los dominicanos vivimos ajenos a todo lo que sucede en nuestro entorno. De hecho, recientemente el señor Marvin del Cid dirigió y hizo una película llamada Cacú, que es sobre la historia de una tortuga tinglar que desova periódicamente en nuestra isla, en Manresa, al ladito de la ciudad. Sí. Y es una trama de los pescadores que eran antes los que se cogían los huevos y cómo se transformó a un esquema de protección. O sea, el manejo de la fotografía de naturaleza conlleva a que nosotros nos concienticemos y motivemos a otros grupos a que tengan realmente una pasión y entiendan que hay que proteger. Porque en la medida en que se conozca la existencia de estas criaturas, vamos a tener cuidado sobre ellas. Claro, porque no podemos amar a los desconocidos. Exacto. Claro. Entonces, Guillermo, yo me refiero cuando te pregunto cómo son, por ejemplo, si hay alguien que nos esté viendo y quisiera adherirse a uno de estos viajes porque le interesa el tema, porque le interesa conocer la fotografía o simplemente el lugar, ¿cómo puede hacerlo? El proceso es... ¿Son abiertos? ¿Son cerrados? Son técnicamente abiertos, pero dentro de un grupo con cierto tipo de experiencia. O sea, porque no es una pasadilla. Claro, claro. Inclusive vamos a zonas donde si no se tiene el cuidado adecuado, se puede dañar el hábitat de esa criatura. Entonces, es importante tener un acercamiento a los grupos como este de Adfora y luego pasar a eso. En el caso de la fotografía submarina es totalmente diferente. En el país hay muy pocos fotógrafos submarinos. De hecho, se pueden contar con los dedos de una mano. Y entonces, sí, nos juntamos un grupo y decidimos a dónde ir. Hay otros que han ido ya a mucha parte del mundo y no solamente aquí, sino afuera en el mundo. Pero, como mencionaste en el otro programa, yo soy relativamente nuevo. Sí. Entonces, sí, él me ha hecho una propuesta de hacer viajes significativos anualmente. Tengo planificado de hace más de dos años, tres años casi, un viaje para este año a Indonesia. ¡Wow! Sí. Tengo planificado para el 2019 un viaje para el Mar de Cortés, Baja California. Todavía... Con motivos específicos cada uno. Sí. Básicamente, yo he hecho viajes anteriormente, por ejemplo, a Bimini, para ver los tiburones martillo. He hecho viajes a Cristarribe, como mencioné, para ver las manatíes. He hecho viajes para Cuba, viendo tiburones, tiburones de arrecife o silky. Sí. Específicamente porque es a eso. He hecho viajes a México con la intención de ver el tiburón ballena, que hay un periodo del año donde van a comer en la Bahía de México, van a comer. ¿Qué sistemáticos son estos animales? Son sistemáticos. Porque fíjense, señores, que los mares son amplios y el mundo grande. Nos vamos a ir a la pausa y quisiera que tú me mencionaras de nuevo lo que creo que me comentaste en el programa anterior, o no sé si fue fuera en la pausa, sobre también la no agresividad que has encontrado, por ejemplo, en los tiburones y en el fondo marítimo, cosas que encuentras que más que peligro sientes paz ahí adentro. Así que vámonos a la pausa y volvemos. Para el 2017 se sumaron más de ocho proyectos que en conjunto con las más de 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema más de 556 megavatios de energía renovable, una participación del 24% de energía en nuestra matriz energética. Con esta iniciativa impulsamos el desarrollo. Contribuimos directa y positivamente en la calidad de vida de más de 120.000 hogares y más de 453.000 beneficiados, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Crecer, crecer, crecer. Crecer, crecer, crecer. Esta familia ha sabido crecer Y junto a Mielex han podido ver Que todos juntos lo podemos hacer Hacer crecer En Mielex somos parte de una historia que sigue creciendo desde hace 60 años Y junto a tu familia, la nuestra se hace más grande República Dominicana, crece con Mielex Bueno señores, y esto que estamos viendo aquí atrás Este pez bellísimo que se ve aquí Pues no sé si ustedes lo apreciarán Tanto como yo, brillante Es el tiburón ballena Del que nos hablaba Guillermo, ¿verdad? Un pez sumamente diferente, ¿verdad? ¿Este dónde está? ¿Dónde hiciste esta foto? Esto fue cerca de Islas Mujeres en México Y mira cómo se ven los buceadores atrás Sí, lo que se hace son snorkeling Al igual que cuando se hace la visita al Banco de la Plata También se hace haciendo snorkeling con las ballenas ¡Wow! O sea que este lo vieron de muy cerca Y ahí, o sea, sin entrarse O sea, nosotros estábamos en el medio del Golfo de México En el mismo medio O sea que era bien lejos de la costa Totalmente En el medio de la nada Y realmente habían varias decenas de tiburón ballena Alimentándose en esa zona ¿Varias decenas? Y no les dio miedo a ustedes Es un animal muy inofensivo Claro, es un animal Y es grande Es grande Un coletazo de esos O sea, miren la proporción de un buzo y este animal O sea, se fijan ¿Cuántas veces es una persona? Típicamente puede llegar a tener 12 metros de largo ¡Wow! O sea, tres veces más ¡Wow! Bueno, la verdad es que cualquiera se asusta, amigo Si tienen un tiburón de estos de cerca Aunque dice Guillermo que no son muy agresivos No, no Realmente nosotros no estamos en la cadena alimenticia de ninguno de ellos Y mucho menos de ese Es demasiado inofensivo Pero Pero entonces ellos no comen carne No les gusta ver la sangre Como nos dice Hollywood Para nada Bueno, en este caso Este Lo que comen son Criaturas diminutas Que encuentran Huevos Plantos ¿Y por qué los dientes tan grandes? No, no Eso no tiene dientes Esto no tiene dientes No tiene dientes Y los que tienen los dientes muy afilados Los que tienen los dientes muy afilados Los tiburones Blancos Sí, esos son Eso sí Pero tienen Buscan un tipo de alimento muy específico ¿Como por ejemplo? Bueno Leones marinos O sea Hay diferentes tipos El tiburón por ejemplo Bueno, el tiburón El tiburón martillo Agrede a las rayas O sea Su estructura De su cabeza Está diseñada para sentir Al animal Debajo de la arena Inclusive Entonces cuando él pasa por encima de la arena Él siente la vibración Del animal Y lo ataca Porque el animal Se tiende a esconder Bajo la arena Para protegerse Se camuflajea Vamos a decir Dios mío señores La verdad es que Hay que haber estado ahí En la profundidad Tú nunca has visto Una agresión de un tiburón A uno de los buzos No, para nada Nunca lo has visto Y menos en este país Que hay pocos Realmente Hay pocos O mejor dicho Hay Pero ellos sienten una agresión Contra Del ser humano Hacia ellos Que desde el momento Que uno llega a verlo Se van Se van Bueno, aquí tenemos Una tortuga Enorme Eso también es en Cozumel Eso es Los cenotes En Quintana Roo En la zona de Quintana Roo En México Fíjate que aquí ya son especies Como de cavernas Y ya es muy oscuro Cuando ya tenemos Esta poca luz A estas profundidades Del mar Guillermo Ya no se aprecia igual Ya no se aprecia Esto realmente No es en el mar Son cenotes Son bolsones de agua Que hay dentro De la parte de tierra Y como tú bien mencionas Son cavernas La diferencia entre cuevas Y cavernas Es que estas Si tienen iluminación O sea Hay oquedades Del terreno Que hacen que penetre la luz Fíjense aquí Como se ve la luz Fíjense que hay iluminación Pero hay sus sombras O sea Que tampoco es que es El riesgo existe Y más que nada Que los fondos son Muy Finos Entonces Si uno no tiene La destreza adecuada Puede levantar ese polvo Y la visibilidad Se pierde totalmente Y no ver nada Claro Bien peligroso Para el que no sabe Eso lleva Una técnica especial O sea Ahí no puede ir todo el mundo No se apunten ahí Aunque le digan Y esto Esto que es Guillermo Bueno Esto es otra de las criaturas Que te mencioné Que existen Esto fue un buceo nocturno La vida Nocturno Y mira Tienes el flash ahí La vida marina Adquiere otro contexto En el momento nocturno Porque es el momento Donde se alimenta Típicamente No en la parte De noche 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 Sino en el paso De la atardecer A la noche Típicamente Y es donde salen Los tiburones Realmente Alimentarse Guau O sea Que este es el momento Más peligroso Entre comillas Si fuese así La suerte está oscuro Y uno no se da cuenta De todo lo que tiene alrededor Guillermo Cuando está oscuro Cuando es de noche ¿Cómo entran al mar? ¿Lo hacen con luces? ¿Es más peligroso? ¿Cómo se hace esto? Todo se hace Al momento Del atardecer O sea Hay luz todavía Y hay luz Pero fíjate Que aquí ya se aprecia Una oscuridad Excepto donde el flash Son técnicas de fotografía Que también utilizo Cuando yo le doy Con el flash A alta velocidad Se ve oscuro El fondo Es una idea De una forma De manejar la fotografía O sea Cuando estoy haciendo La fotografía De algún momento Tengo que Realmente Tomar en cuenta Qué técnica Voy a utilizar Vámonos a la pausa Que nos están haciendo Señas por ahí Volvemos La sede EEE Impulsa energía positiva Para la vida Para responder al aumento Que demanda El sector eléctrico nacional La central termoeléctrica Punta Catalina Y sus 752 megavatios Brutos de generación Ya entran en su etapa Final de construcción Para el 2017 Se sumaron más de 8 proyectos De fuentes de energía renovable Que en conjunto Con las 27 microcentrales Hidroeléctricas Aportarán al sistema 1430 megavatios En nuestra matriz energética El programa De rehabilitación De redes Inicia Con una inversión De 358 millones De organismos internacionales Más de 100 circuitos Serán intervenidos A nivel nacional Logrando así Un servicio eléctrico Optimizado CDEEE Iluminando en el presente Para el futuro del país Me gusta Cuando amanece Cuanto me gustas Si juegas tu mal Tu cielo me gusta Todo en ti me gusta República Dominicana Me gusta tu belleza Y todo lo que quiero Dominicana Me gusta como eres Y toma su belleza Y abre los brazos De que Dominicana República Dominicana Lo tiene todo Bueno amigos La verdad es que son Tantas fotos bellas Que uno quisiera verlas todas Pero yo voy a ir así pasando Porque quiero hablar también De uno de los viajes Que tiene Guillermo Para Mira y esto Explícame Eso es en México Todas esas son del grupo de México Pero es un Esta la verdad es que Un barco Si el barco que dijiste Que lo toman como de hito Pero que bien lograda Esta foto Gracias Wow Miren que belleza esta Estos son de las cavernas Dios mio Bueno pero yo quiero hablar un poco Esta te está mirando Esta tortuga Yo quiero hablar un poco Guillermo Sobre el próximo viaje Mira por ejemplo Mira Mira Eso ahí hay En esa foto hay 17 tiburones Dios mio Y yo tengo todos mis dedos Todas mis piernas Wow Y yo subí por esa escalerita Que se ve ahí Con ellos al lado mío Wow Dios mio Eso es en Cuba Pero miren el trópico Hay muchos más entonces Mira los buzos como están En el caso de Cuba Están los jardines de la reina Que es donde estaba Que es un área protegida Y es una área que tiene Una situación física O sea está a 80 kilómetros De la costa Hace que el acceso Del mismo cubano Hacia ella sea un poquito Más limitado Si 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 Mira aquí Un tiburón de arrecife Hay un mero Y un tiburón de arrecife Wow Fíjense como lo observan Miren la danza Si la danza De esos peces O sea Donde se ve la agresividad Si Es verdad Es verdad Eso es Un cocodrilo americano Dios mio Wow Que feo ese cocodrilo Bueno Esta es la ruta De las ballenas Que fíjense que van Vienen al trópico En la época Donde vamos a ver Las asamanas Que es a principio De año Si O sea En la época de frío De Vienen hacia acá Buscando calor Exacto Y apareando Y este pez Eso es una Una ballena jorvana Es un Vallenato Pero y este cacho Esa es la aleta Es la aleta La aleta Si Es la aleta Que pone la luz Si Y eso es un Tiburón martillo Está bien cerca Wow Bueno Vamos a hablar un poquito Del viaje Del próximo viaje Guillermo En estos tres minutos Que nos quedan Mira para noviembre Estoy saliendo para La zona de Indonesia Voy primero a Bali Donde voy a estar en tierra Y luego voy a la isla De flores Donde ahí cojo Un leave a board Hasta llegar a Raja Ampat Eso es Nueva Ainea Esas zonas son Eso total son A unas mil seiscientas Millas náuticas Que voy a recorrer Eso Es el lugar Del mundo De mayor Biodiversidad Marina Que existe O sea Ahí yo me voy a encontrar Enciendo criaturas Wow O sea Que los que se van Son todos los buses Nos vamos Mario Delgado Y yo Como dominicanos Y luego nos vamos A encontrar con Busos de otros países Dios mío Y en total Somos Dieciséis Vamos a ser dieciséis Muy interesante Y otro buso Que quiera agregarse No puede Para nosotros Poder ir a ese viaje Tuvimos que Hace dos años Habernos inscrito O sea Es A nivel mundial Son pocos lugares Como ese Que existen Y hay una demanda Muy fuerte Aparte de que Es un viaje Muy específico Vamos a coincidir Con una época De apareamiento O sea Me voy a encontrar Con diferentes especies Como El pez mandarín Que está apareándose En ese momento Puedo encontrar Con Con ballenas Me puedo encontrar Con Mantarrayas Y esto es un club ¿Cuál es la logística Que tienen ustedes Ahí en este grupo? ¿Cuántos van? ¿De cuántas partes del mundo? ¿Cómo hacen? Básicamente son Son grupos O compañías Que tienen Esa experiencia Y la ofertan Entonces uno Vía internet Lo localiza Según Lo que uno Detecta Que quiere ver Y entonces Bueno pues ya tendrás Aquí una cita A partir de Cuando vengas ¿Vienes en el mismo noviembre? ¿Ya vienes? No vengo en diciembre Vienes en diciembre Porque es bien lejos Además me imagino Que aprovechas para Dos semanas en el agua En el agua Y vas a pasar alguna Por ahí viendo la tierra También ¿Verdad? Bueno vamos a estar Rodeados de volcanes Vamos a estar Viendo serpientes De las más venenosas Del mundo Vamos a estar Bueno Es un sitio Hasta cierto punto Inóspito Es totalmente Inóspito Realmente Vamos a una zona Que gracias a Dios Al no existir Una vida Ni turística Ni nada Está muy Muy En su Formación En Indonesia En Indonesia En Indonesia Bueno Guillermo Tienes aquí una cita Para que nos muestres Me imagino que vendrás Con muchísimas fotos Que será una experiencia Que te marcará ¿Verdad? Y también con las personas Que van Que son pues aficionados Todos a A este Este mismo A todo lo que es La naturaleza Que también te dejarán Huellas en ti Sí Definitivamente Pienso venir con Más que con fotos Con videos Con videos Claro Claro Es verdad No se puede perder Ningún detalle Guillermo gracias Aquí pudiéramos pasarnos Muchas horas Viendo las fotos Fíjense aquí Pero ya se nos acabó El tiempo señores Y nos tenemos que ir Para casita A ustedes Desearles Feliz noche Hasta pronto Mucho Mucho Gracias Música 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 CC por Antarctica Films Argentina